La comunidad entrega el oro Y se gasta una cantidad de hora hombre Se tiene que andar pidiendo favores a distintos especialistas Para que te revisen monstruosos volúmenes de información que entrega Hidroixen Es que me siento un poco mal Porque estos caballeros Hasta ahora A mi por ejemplo No me han tomado en cuenta para nada No es que yo Me crea tan Tan valorable En la región Pero pienso que Estos señores ellos En algún momento A mi me debían de haber tomado en cuenta Ya porque ellos saben Mi trayectoria aquí Ellos saben que yo Me he criado aquí Yo he hecho patria aquí Tanto seres humanos Campos, animales Terrestres, acuáticos En fin Todo en general El váquer le da su sostén A muchos seres Donde viven felices y contentos Como vivimos nosotros aquí en la Patagonia Los patagones Particularmente no creo que esto tenga una solución Salvo la solución romántica A la que aspirábamos todos cuando éramos jóvenes Y que es Cambiar el giro al estado Cuando baja la marea Queda una capa marrosa Y que la gente Había un científico de la austral Que decía que Todo el trasmodo ya La tierra estaba volviendo Y ya estaba en durar Pero no es así Porque nosotros sabemos Que en la Se mantiene la marea Y lo único que podía generar Es tierra Sería Los puncillos Entonces cuando vamos a tomar Ese barro No es arena Porque uno se conoce al tiro de la arena Es muchas cosas Es casi como plástico Una cuestión plástica Una cuestión plástica Claro Totalmente distinta A la arena que uno normalmente Mete la mano en la tierra Pero aquí Se la toque Le queda como una Es como gelatidoso ¿Gelatidoso? Entonces ahí sabemos Que no es natural No tiene la textura de arena No, no es arena Es un molillo Yo quiero el cambio de color Vamos a ver cuánto Se demoran de sobrecer esto